Es un punto crucial para mí. Dentro de determinados cánones de costumbres y de un sistema cultural y moral y económico, determinadas actitudes para una porción social que se rige bajo esos cánones y cultura, hay cosas que hablan bien en la forma de conducirse de ciertas personas. Si yo estoy en desacuerdo con un sistema moral y cultural y planteo que es un sistema artificial impuesto por opresores, por torturadores, por genocidas y por personas que tienen un sistema ideológico de opresión, a mí no me interesa que esas personas consideren que yo soy una buena persona porque hago las mismas cosas que todas las personas que los defienden hacen porque estoy luchando o enfrentando mi sistema de creencias o quizás no esté sistematizado sino mi identidad cultural, mi identidad política e ideológica contra un montón de personas que utilizan el poder de la cultura ya de poderes establecidos y dominantes y de dominación en contra de cualquier voz disidente de esas conductas y además en forma de falacia porque el ataque a un hombre el ataque a un hombre impide comparar una idea de vida con otra idea de vida anulando la discusión a través de un despotismo único donde solamente se debe pensar donde se termina entrando en que solamente se debe pensar o como esta gente para ser buena persona o si no, si pensás diferente sos mala persona no es verdad no es verdad no es verdad lo que rige el bien y el mal lo que rige el bien y el mal no es que una persona quiera vivir diferente que otra mira Ricardo en todos los estatus hay gente buena y mala en todos los estatus pero eso no puede ser medido está bien pero es una obviedad lo que me decís hay gente buena pero eso no puede ser medido el bien y el mal no puede ser medido desde una óptica única porque pero a la larga pero a la larga cuando se va hay por ejemplo ladrones que los meten en la cárcel y no tienen salida porque en sus actos están recontra demostrados que no son honestos que no o que están jorobando pero es el punto es el punto a lo que voy es el punto a lo que voy los que primero se pusieron a robar en este país son los que escriben las leyes para condenar a quienes quieran recuperar algo de lo que les han robado para mí sí para mí sí hay leyes que son buenas no 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 yo no estoy diciendo las leyes no son ni buenas ni malas los hombres que las aplican y las interpretaciones que le dan son las que determinan si son buenas o malas y sí perdón y sí sí hay leyes que son malas porque están basadas en un sistema de creencias donde no existe ni remotamente la posibilidad de ejercer igualdad no es no es tan simple no es una discusión tan simple y no es una discusión tajante en el sentido de que pueda estar todo determinado previamente porque si no si no aplicaríamos una sentencia a personas nacidas bajo un sistema moral antes de que puedan vivir antes de que puedan haber cometido cualquier cosa que una persona considere un delito como una persona es distinta que yo en su sistema de creencias y en su sistema de vida entonces listo lo elimino de antemano lo elimino de antemano ¿alguna vez tú leíste la Biblia? sí abuela si no no podría escribir de nada obviamente leí la Biblia abuela ¿qué me está diciendo? leí la Biblia el código de Amurabi los manuscritos del mar muerto leí el Corán leí a Buda sí leí leí un montón de cosas la Biblia no sé sí leí la Biblia abuela leí el antiguo el antiguo y el nuevo testamento sí la he leído la he leído la he leído y me he leído también el capital de Marx ¿por qué? ¿y tú estás en contra de la Biblia? la Biblia es un libro no puedo estar ni en contra ni a favor pero lo que dice ahí la palabra de Cristo que está ahí bueno para mí eso es discutible no se trata de estar en contra o estar a favor yo en lo que estoy en contra es en que un sistema de creencias esté por encima esté por encima de un sistema que la naturaleza misma impulsa en las criaturas que viven dentro de un planeta estoy en contra de cualquier sistematización dogmática que elimine la posibilidad de diferencia en cualquier grado de diferencia que pueda existir con un dogma pero mira puede haber una sociedad de diez mil hombres compuesta por diez mil y otra compuesta por veinte mil sí pero entre esos diez mil no son todos buenos pero no se trata de si son todos buenos o no son todos buenos no son todos buenos en el sentido de que zorramente hipócritamente hacen daño a otro abuela a ver el hombre nace en un contexto es moldeado por sus cuestiones genéticas es moldeado por sus necesidades y su entorno y es moldeado por un grado de cultura y de convivencia donde se reproducen mensajes sí abuela vos no naciste sabiendo hablar abuela alguien te incrustó el lenguaje que utilizás el lenguaje que utilizás no lo inventaste vos te lo metieron no 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 a mí no me lo metieron ni de nada el lenguaje que utilizás vos no naciste hablando español ¿cómo? vos no naciste hablando español lo aprendiste de alguien lo aprendí de la familia bueno la manera en que pensás la aprendiste de alguien no la inventaste vos no 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 un momento el idioma lo aprendí en la familia pero por otro lado aprendí por ejemplo yo francés estudié francés lo que vos quieras abuela te estoy diciendo otra cosa no quiero que te vayas por las ramas vos me hiciste una pregunta yo te la intento responder te lo dije una vez viene una persona viene un un mono le dice a un pez lo mejor es vivir en los árboles el pez le dice no lo mejor es vivir abajo del agua la discusión no termina nunca más no termina en la puta vida porque el pez afuera del agua se muere y el mono abajo del agua se muere es una discusión entre es una discusión boluda si en medio de la discusión nadie puede mediar diciendo mira loco lo que a vos te hace bien a mí me hace mal mira Ricardo lo que yo te quiero decir que el porcentaje de los distintos estatus el porcentaje de personas que hay en cada estatus hay un estatus que es superior a todos los demás eso es lo que vos pensás eso es lo que vos pensás eso es lo que vos pensás si si la biblia dijese que todos tenemos que ser homosexuales vos te harías gay no ah ¿ves? bueno yo tampoco soy gay si mañana viene y me dice la izquierda la izquierda yo soy de izquierda si mañana la izquierda me dice el que no es gay no puede ser de izquierda yo le digo mira me chupa un huevo lo que vos pienses me chupa un huevo yo soy como soy bueno entonces no te pongo un ejemplo te pongo un ejemplo pero ahí ahí te quiero decir yo precisamente lo que tocaste la izquierda está comprobado la cantidad el porcentaje de seres que participan de la izquierda pero la mayoría van to cero ¿quién te dijo? ¿quién? no es que yo lo piense ¿de qué comprobación estás hablando? mira abuela primero que nada no hay una sola izquierda hay un montón de izquierdas porque son interpretaciones son interpretaciones políticas no hay un solo peronismo hay un montón de peronismos y así mismo en cada vertiente ideológica salvando un montón de diferencias en cada vertiente ideológico-política tanto las partidarias como las que son apartidarias porque hasta hay vertientes políticas que no creen en la formación de partidos políticos existen tendencias de izquierda existen tendencias de centro existen tendencias de derecha pará pará no existe bajo ninguna posibilidad bajo ninguna posibilidad que una persona me pueda decir a mí el que es de izquierda es peor que el que es de centro simplemente por el tramo ideológico así planteado así no de ningún modo es más la mayoría de los crímenes que ocurren a lo largo de la humanidad son instalados por sistemas ideológicos de derecha no son instalados por sistemas ideológicos socialistas pero me estoy refiriendo a ideologías culturales no me estoy refiriendo a que Stalin no haya sido un hijo de puta o que no lo haya sido Hitler o que no lo no ¿entendés? hay una diferencia no se puede discutir en la nada en abstracto en el aire es lo mismo que me digas este tipo es bueno porque es este tipo es bueno porque es creyente este tipo es malo porque no lo es este tipo es bueno porque es blanco este tipo es malo porque es negro esta mina es buena porque se viste toda tapada esta mina es una puta porque se viste con falda corta este tipo es malo porque es gay este tipo es bueno porque es cura o al revés no me parece no me parece en ningún sentido no me parece no me parece en ningún sentido que las personas puedan ser determinadas desde un canon de cartelitos donde vos escribís y rellenás en el cartel que carajo es cada persona en base no 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 porque tú hablas todo pero lo que pasa que si me vas a decir siempre lo mismo abuela si me vas a decir siempre lo mismo la discusión se estanca no es una discusión si vos me vas a decir esto es así porque yo lo digo no hay discusión entonces no hay discusión mira yo tú dices que tú estás en la izquierda precisamente de la izquierda hay infinidad de pruebas yo no estoy no se dice yo estoy en la izquierda yo tengo porque a veces tomamos esta conducta de por ejemplo esta idea de la izquierda porque me es cómodo para mí para vivir cómodamente yo a mí no me parece que yo tenga ninguna a mí no me parece que me haya generado ninguna comodidad pelearme con curas con cana con milicos no me parece que sea muy cómodo que digamos no me parece que me genere comodidad mi ideología no me parece en absoluto que me genere comodidad mi ideología me parece que mucho más cómodo es colgarse una corbata cobrar una pauta publicitaria de algún sistema político Ricardo por ejemplo yo tú me pareo